que sentimos las y los alajuelenses por seguir impulsando cual locomotora el progreso y desarrollo de nuestro cantón, con el apoyo de su gobierno, nuestro trabajo y el compromiso y la determinación, la fuerza y el entusiasmo de nuestra gente. Las circunstancias son diferentes, pero los grandes retos siguen siendo los mismos. Costarricenses, hoy acudimos de nuevo a un acto que reviste especial trascendencia para nuestra alajuela. Como desde hace ya 157 años, celebramos los hechos plasmados en una de las páginas más trascendentes de nuestra historia patria, la jejeesta de Irosca de 1856. Hoy, en la alajuela de Juan Santa María, en la adoptada por Tomás Guardia, la que se reposiciona como la ciudad cívica de Costa Rica, la que respira nuevos aires. Hoy que con orgullo presentamos al país y al mundo una alajuela diferente, llena de espacios públicos recuperados con sentido histórico, que lucen renovados y en los que destacan los nombres y las figuras de los próceres que han construido nuestra identidad y que han legado tanto a nuestra patria y cuyas comunidades crecen y se desarrollan con celeridad, en la alajuela que está cambiando. Es esta señora Presidenta, amigas y amigos, la alajuela que quiere recordar que este país ha sido construido con trabajo, esfuerzo y sacrificio y que nada nos ha sido regalado. Que nuestros antepasados lucharon por heredarnos una democracia solvente y fuerte, que para construirla apostaron al diálogo como instrumento y al respeto como valor. Para decir que hoy, más que nunca, pero igual que en aquellos años, es propiciando esos espacios de diálogo en un ambiente de respeto, como encontraremos las fórmulas correctas para llegar a consensos a partir de nuestras diferencias. Para decir que es imperativo bajar el tono y el gesto, para escucharnos, para dar paso a la pausa, al espacio y sobre todo a la conversación. Para recordar que hoy, como nunca, nuestras niñas y nuestros niños requieren de nosotros, los adultos, ejemplo de sensatez, de tolerancia, pero sobre todo de actitud. Para recordar que este país está lleno de buenas noticias y merecen ser contadas, y que el curso de la historia también ha estado lleno de mucho que contar. Para dar un paso adelante como lo dio Santa María, como lo dio Guardia, como lo han dado tantos que nos trazaron la ruta con optimismo y con ilusión, para sembrar nuevamente esperanza y aprovechar esa ruta, para que realmente haya valido la pena el sacrificio. Sí, ciento cincuenta y siete años después, recordamos los hechos y la historia, pero más allá del recuerdo, la celebración de esta fecha representa una nueva oportunidad que nos motiva y nos impulsa a dar un paso más, como antes, ahora, en el cuido de nuestra democracia y en el cuido de nuestra patria. Con los ojos siempre cerrados, siento los pasos de mi abuelo, alto como era, fuerte como era, con su traje y su corbata negra y sus sombreros negros, su camisa almidonada impecable, conduciéndome de la mano a celebrar, a celebrar al soldado Juan, mijito, al tamborcillo alajuelense que dio su vida por nosotros, por defendernos, un joven humilde que sacrificó lo más preciado por su país, por su gente, por darnos la oportunidad de ser libres, independientes y soberanos, por darles la oportunidad de ser nosotros mismos quienes decidamos acerca de nuestro destino para demostrar que podemos hacerlo bien. Agarrate de este cañón, mi nieto, agarrate y escuchá con atención, porque hay que aprovechar este día. Cantate el himno de Juan, el que aprendiste en la escuela, y la patria también. Muchas gracias. Muchas gracias al señor alcalde Roberto Thompson Chacón. Seguidamente, y en el uso de la palabra, el señor Fabio Molina, diputado. Muy buenos días. Muy buenos días, señora Laura Chinchilla, Presidente de la República, jóvenes estudiantes, señoras y señores. Hoy celebramos 157 años de la gesta heroica en que un desconocido entrega su vida a la patria y se eleva a la eternidad. Desde el anonimato a la gloria, venimos hoy a rendirle tributo y homenaje al tamborcillo a la juelense a Juan Santamaría. Esa gesta de un pueblo rural, trabajador, desarmado, contra la invasión de un ejército fuertemente armado y a pesar de la adversidad, se les enfrenta y se les expulsa, marca con sangre y para siempre el coraje, la valentía y el patriotismo de los costarricenses. Y otros hechos siguen sumándose a páginas gloriosas en el libro de Costa Rica. ¿Cómo no destacar a Tomás Guardia, que desde un lugar muy cerca de donde estamos, a 300 metros, siendo Presidente de la República, eleva a norma constitucional un concepto revolucionario para la época, el que dice, la vida humana es inviolable? Eso marca el civismo y el amor por la vida de los costarricenses. Llegamos al año 1948, donde el general victorioso no se entroniza en el poder como lo hacen ahora dictadores de izquierda y de derecha, sino que los cede y en un gesto hermoso ante el mundo, que los cede y en un gesto hermoso ante la vida de los costarricenses. Por eso el día de la patria, tenemos que recordar también el nombre de don José Figuérez Ferrer. El año 1980, cuando un grupo de atrevidos desde Alajuela, encabezados por José Néstor Mourelo y con el apoyo del presidente Luis Alberto Monge, determinan convocar al primer Congreso Mundial de Derechos Humanos, se hace en la Catedral de Alajuela y entre una de sus resoluciones, sale lo que posteriormente se conoció al mundo como la proclama de neutralidad activa, pacífica y no armada, que suscribe don Luis Alberto Monge Álvarez como presidente de la República. Continúa la convulsa década de los ochenta, con una Centroamérica abatida por la guerra, donde los jóvenes ponían la sangre y los muertos en las montañas, y emerge, visionario Oscar Arias Sánchez, plantea el plan de paz para Centroamérica, la pacifica. Centroamérica completa se orienta a la democracia, y el mundo lo aplaude asignándolo y reconociéndolo con el premio Nobel de la Paz. Pero no terminan ahí los aportes de este país a la humanidad. Recientemente, y hace apenas dos semanas, conoce Naciones Unidas, una propuesta presentada por el gobierno de Oscar Arias y continuada con éxito por doña Laura Chinchilla para limitar el comercio de las armas. Y esto sí es importante, no para un país, ni para una región. Es importante para la humanidad, para que menos armas maten a seres humanos, especialmente las personas más pobres de los países del Tercer Mundo. Esta es la ruta de la patria, Esta es la ruta del civismo y el desarrollo. Y hoy que me encuentro frente a jóvenes estudiantes de primaria, secundaria y universidad, les digo, siéntanse orgullosos de este país, asuman desde ya las responsabilidades cívicas y políticas, engrandezcanlo con su pensamiento y con su acción. Porque este legado que traemos desde los orígenes del país es el que hay que acrecentar para que Costa Rica sea cada día más grande y solidaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Continuamos en el uso de la palabra el señor Leonardo Garnier Rímolo, ministro de Educación. Señora Presidenta, señor Presidente de la Asamblea Legislativa, compañeros, estudiantes, hoy no es un día feriado, es una fecha patria. Hace 157 años que Costa Rica y Centroamérica vivieron una de las más grandes amenazas de su historia, el riesgo de perder su recién ganada independencia, el riesgo de perder su libertad. El 22 de septiembre de 1856, luego de que fuera electo presidente de Nicaragua, Walker emitió un decreto. Mediante ese decreto, se implantaba la esclavitud en Nicaragua como una medida clave para poder organizar el trabajo de los nicaragüenses para los fines que Walker tenía en mente. Walker y sus filibusteros buscaban además ejercer el control sobre la vía del tránsito, ese canal natural que lleva del Atlántico al Pacífico por el río San Juan y el lago de Managua. Para controlar los puertos de la Virgen y San Juan del Sur, Walker envió a sus hombres hasta la hacienda de Santa Rosa en Guanacaste. Ahí se apertrecharon los filibusteros y ahí los enfrentó el ejército de Costa Rica al mando de José Joaquín Mora. Ante los primeros ataques costarricenses, los filibusteros se refugiaron en la casona, hoy hermosamente reconstruida, de la que debieron huir derrotados ante los ataques del ejército costarricense. Fue una batalla decisiva para dar al ejército de Costa Rica eso que siempre es tan importante, la confianza de que podía vencer a un enemigo que parecía mayor. De Santa Rosa siguió luego la batalla de Rivas, donde también se venció a los filibusteros, aunque con un alto costo para el ejército costarricense, que sufrió más de 500 bajas y 300 heridos en esa batalla. Fue en esta batalla que nacería para la historia uno de nuestros principales héroes populares, el soldado Juan. Pero este no era el final. No sería sino hasta el 12 de septiembre de 1860, cuando William Walker es su exilado en Trujillo, Honduras, que la aventura filibustera del siglo XIX llega a su fin en Centroamérica. Se estima que en esta guerra murieron más de 4.500 centroamericanos, de los cuales más de 1.500 fueron costarricenses. Vieron su vida en defensa de una independencia que era aún reciente, y con su muerte contribuyeron a nuestra libertad. Y cuando digo que dieron sus vidas, no lo digo como figura literaria. Miles de vidas se perdieron, y cada una de ellas era importante para sus seres queridos, algo que a veces tendemos a olvidar conforme pasa el tiempo y sólo recordamos la cara alegre del triunfo. En una carta fechada 17 de abril de 1856, y esta es sólo una de muchas cartas, el presidente Mora escribía así a doña Beatriz Flores de Quirós, Señora, el general Quirós ha encontrado en la jornada del 11 una gloriosa muerte cumpliendo con una orden que le mandé ejecutar. Al asociarme a la justa pena que le haya causado a usted tan sensible pérdida, deseo le sirva de consuelo la circunstancia de haber su esposo terminado noblemente su carrera entre las filas de un ejército que cumple con la heroica misión de libertar a Centroamérica de sus invasores. Tan honroso título de honor para los hijos del general constituye para la patria una deuda sagrada que sabrá satisfacer. Hubo muertes y hubo triunfo. La historia tiene siempre muchas caras, y es importante recordarlas todas. Hurgar un poco en los detalles de la historia nos permite entender que hoy como entonces las batallas de la libertad y el desarrollo son complejas y nos enfrentan a muchos enemigos. En aquellos años que hoy solo recordamos como gloriosos, Juan Rafael Mora, hoy prócer y héroe de nuestra historia, enfrentaba serios problemas en la meseta central. Si creemos que en media guerra todos los costarricenses apoyaban a su presidente, nos equivocamos. Aún en media guerra se conspiraba desde San José contra Mora. Se desconocían sus triunfos militares. Se le culpaba por los muertos en la guerra. Se le achacaba la responsabilidad de la terrible epidemia del cólera que azotó nuestro país y que tantos miles de muertes causó. Mora por su parte, mientras enfrentaba la guerra, también tomaba medidas contra sus enemigos políticos. Expulsó del país al doctor José María Castro Madrid. Francisco María Iglesias fue confinado por cuatro años al Golfo Dulce por calumniar al gobierno. Y el obispo Llorente fue señalado como cómplice y en 1858 se le expulsó y se le hizo constar que había tenido conocimiento de la conjura contra Juan Rafael Mora. El momento más triste, el momento más vergonzoso, se vivió en 1860, el mismo año del fusilamiento de Walker, cuando Juan Rafael Mora fue fusilado en Punta Arenas por el ejército costarricense. Menciono todo esto porque así es como ocurre la historia. Tiene destellos de gloria y grandeza, tiene accidentes, tiene gestas heroicas y siempre viene marcada también tanto por los grandes sueños como por las pequeñas ambiciones e intereses. Siempre es así. Y es así como nos vamos construyendo como sociedad. Siendo capaces de distinguir las pequeñeces, las debilidades humanas y los accidentes del destino de las grandes gestas y de ese otro gran destino que podemos labrar individual y colectivamente. Por eso es importante recuperar la memoria. Recuperar la memoria para que nos siga siendo útil hoy, para que sea una memoria viva. Entender lo complejo que fue aquel momento, lo intensa y confusa que fue aquella gesta y entender cómo precisamente en su grandiosa complejidad esa gesta debe iluminar cada uno de nuestros actos para que de cada Santa Rosa, de cada Rivas, surja una Costa Rica, una Centroamérica y un mundo más cercano a nuestros sueños. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ministro. 157 años de la gesta heroica donde se luchó por la soberanía del país y evidencia que a pesar de las adversidades y se combate con amor a la patria es posible vencer los obstáculos y sobre todo aquello que atente contra nuestra libertad, los valores, la paz, de nuestra soberanía. Recibimos el mensaje de la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias a las niñas, a los niños y a las jóvenes de esta querida provincia de Alajuela. Muchas gracias a Tracy quien en su mensaje ha expresado no solamente el fervor cívico de los colegios de esta querida provincia, sino que hoy en particular, Tracy, te agradezco el hecho de que hayas puesto de relieve el papel valiente y heroico que jugó la mujer en esta gesta histórica que tanto, tanto ha marcado a la historia de Costa Rica. Muy queridas amigas y amigos, queridos costarricenses, una vez más nos congrega el compromiso de gratitud que tenemos como costarricenses con la gesta heroica del 11 de abril de 1856. Ahí un humilde ciudadano convertido en soldado por necesidad de la patria, no por espíritu guerrerista o por vocación militar, ofrendó su vida para la protección de su pueblo, para la libertad de su gente, para la soberanía de su nación. Cada año nos reunimos aquí en Alajuela para que su ejemplo permanezca entre nosotros como faro de luz que guíe nuestros pasos y nuestras acciones y que nos comprometa con una ciudadanía activa y responsable. En un país sin ejército que se enorgullece del civilismo que se ha ido asentando en su imaginario popular, la gesta heroica de Juan Santamaría se traduce siempre en conceptos que nos recuerdan la necesidad del sacrificio en la vida cotidiana, el ver más allá del interés personal, corporativo o gremial y poner en el lugar preferencial que merecen los intereses colectivos. Esa es la constante reminiscencia de la antorcha que Juan empuñó. Él la lanzó contra una casa donde se refugiaban los filibusteros en un acto que cegó la vida pero el fuego instantáneo de ese mejón dejó encendida una llama permanente. Para que esa llama no se apague todas y todos los costarricenses estamos obligados a honrarla mediante el ejercicio responsable de los derechos de los que somos titulares. Todas y todos sabemos que desde hace ya varios años se han ido acumulando en Costa Rica problemas sociales productivos y políticos que necesitan respuestas perentorias y acciones institucionales eficientes. Sin embargo y pese a los avances en varios frentes como el de la recuperación de la seguridad ciudadana el crecimiento económico la protección del medio ambiente y el cuido de niñas y niños y adultos mayores en otras esferas el avance no ocurre con la celeridad que ambicionamos. Para varias administraciones cada vez resulta más difícil cuando no imposible responder algunos retos con la urgencia debida y con la eficacia requerida. Esta parálisis de la acción pública no ha sido la más de las veces producto de la falta de claridad de las iniciativas que se necesitan emprender. Voces ciudadanas desde todos los ámbitos y colores partidarios nos han advertido del peligro del crecimiento de la desigualdad de las brechas productivas de los rezagos territoriales y de la deuda pendiente con la infraestructura social y productiva. Tampoco es atribuible la parálisis al menos no en todos los casos a la ausencia de voluntad política o a la carencia de mayorías legislativas. en varios casos no ha bastado para la aprobación de una de ellas la clara determinación política o la paciente negociación social. Tampoco han bastado los votos de la mayoría parlamentaria. Nada de eso parece a veces ser suficiente en el marco de nuestra democracia representativa. Por eso para efectos de enfrentar los retos de nuestra institucionalidad democrática convocamos a una comisión de expertos les escuchamos nos presentaron sus recomendaciones y las enviamos de manera como corresponde a la asamblea legislativa. Las reformas propuestas se inspiran en la profundización y el fortalecimiento de nuestra democracia. No puedo celebrar de otra manera este año la gesta patriótica de Juan Santa María sin volver a incitar a las y los señores diputados a que aprendamos esta reforma. Pero todos y todas las ciudadanas de Costa Rica tendremos que hacernos eco de la importancia y la urgencia de abordar esta reforma con civismo con diálogo y con respeto. por ello en este 11 de abril invoco el espíritu de Juan para que con su antorcha enciendan todas y todos nosotros esa voluntad colectiva serena dialogante visionaria pero firme y decidida que tanto necesitamos hoy para impulsar las reformas que fortalezcan nuestras instituciones sobre los valores imperecederos de paz de libertad y de solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias señora presidenta su mensaje continuamos con el programa seguidamente la señora presidenta de la república coloca la ofrenda a nuestro héroe de la patria Juan Santa María bien en este momento un par de estudiantes le dieron un presente a la presidenta de la república por haber asistido pues a estos actos protocolarios y también estar presente en la provincia alajuelense vamos a presenciar en este momento la ofrenda se le pone la presidenta de la república Juan Santa María 20 22 18 25 25 25 Salud nobre y atleta, entonamos a una sola voz el himno Aguar Santa María a cargo de la Banda Nacional de Arajuela, invitada por el maestro Gabriel Campos. El Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAR, Radio Nacional que nos imprese, llevándolos a ustedes el resultado con el negativo del 11 de abril aquí en Juan Santo María. Salud nobre y atleta, entonamos a una sola voz, Salud nobre y atleta, entonamos a una sola voz, la Banda Nacional de Arajuela, invitada por el maestro Gabriel Campos. Salud nobre y atleta, entonamos a una sola voz, la Banda Nacional de Arajuela, invitada por el maestro Gabriel Campos. Salud nobre y atleta, entonamos a una sola voz, la Banda Nacional de Arajuela, invitada por el maestro Gabriel Campos. Salud nobre y atleta, entonamos a una sola voz, Salud nobre y atleta, entonamos a una sola voz, la Banda Nacional de Arajuela, invitada por el maestro Gabriel Campos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!